... Empezamos ayer por las 11 y todavía no hemos dormido. Hemos estado toda la noche aquí de 24 horas. Y lo que pretendemos es, al mismo tiempo en el que el usuario está viendo una serie o cualquier contenido en la televisión, que sea en un idioma que, por ejemplo, no es el suyo nativo, pueda en nuestra aplicación conseguir o recolectar las palabras más importantes que salgan en esta retransmisión o que se utilicen y pueda, por ejemplo, consultar su traducción o qué significan o al mismo tiempo practicar su pronunciación. Nosotros nos hemos inspirado en un programa de televisión que ya se emite por TV3, que es el programa First Exteriors, de viajes, y entonces hemos hecho una aplicación que, con la tablet o con el móvil, podemos ver con Google Maps en tiempo real los diferentes desplazamientos que hace el presentador. Podemos ver información añadida, acceder a puntos determinados del vídeo, interactuar a través de Twitter. Ha sido unas 24 horas muy intensas, primero con un poco de miedo, pensando de si llegaremos o no, que queda poco tiempo ya, que si nos llega el sueño, hay algunos que se han dormido. Esto se está diciendo desde el momento que el usuario entiende la aplicación, y entonces solo hace falta que el usuario apreque el programa que le dice en él y le llega automáticamente a su web. La manera de reforzar la tecnología, es decir, no te estás a seguir para mechar. Yo me llamo Pera Monguio, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y trabajo en Contenido Digital. Yo me llamo Denis Palau, soy ingeniero informático y estoy trabajando como programador para entornos Android. Yo me llamo Pep Lluvé, soy creativo transmedia en una agencia de comunicación compacto. Soy Adrià Abelardos, ingeniero multimedia y trabajo en varios proyectos multimedia de aplicaciones, etc. Yo soy Alex Tarragó, soy ingeniero en gestión de las TIC y trabajo en mi propia empresa creando aplicaciones de dispositivos móviles. TV consiste en recomendarte el contenido que a ti te interesa cuando a ti te interesa. Un poco la idea es aprovechar la técnica de la geolocalización para cuando estás cerca de una televisión te informe de qué contenido te interesa y qué se está emitiendo en ese momento. De esta forma es muy fácil conectarte a ese canal que a ti te interesa eliminando el zapping, comprobando la programación de ese momento, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!